hola amigos bienvenidos una vez más al mundo de la tercera edad de guille donde hay de todo como en botica si a ustedes les gustan estas plantas que son las cunas de moisés entonces quédense a ver este vídeo hasta el final porque yo sé que les va a interesar comenzamos alguna vez les ha pasado que tienen estas hermosas plantas estas cunas de moisés y ven que no no se les da que se ponen amarillas de las hojas que no producen flores que se queman las hojas este y que nomás hagan lo que hagan no no se van para arriba y les pasa esto nuestras cunas de moisés se empiecen a poner hermosas vamos a tener que quitarle todas las hojas que tienen amarillas quemadas y vamos a darle oportunidad de que vuelvan a tener hojas verdes y floración una mejor floración primero las podamos y después le vamos a aplicar lo que les voy a decir literal se les mueren porque hay muchos mitos de que dicen que cuando alguien le tiene envidia a uno como persona no te hace enojo recae en tus plantas y dejas tu planta bien bonita normal y otro día te amanece literalmente muerta así estamos aquí tratando de resucitar esta cuna de moisés que no sé qué le pasó pero se puso así entonces se descuido un poco vamos a ver si podemos reanimar la le estamos echando agua y ahorita vamos a echarle un este fertilizante para ver si este si se recupera está hermosa 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 esta planta pero pues no sé qué le pasó pero chequen la maceta las hojas para que vean que es la misma o va a ser la misma que vamos a resucitar así es que seguimos en el vídeo y tarán amigos amigas aquí está la hermosa cuna de moisés miren es la misma maceta es la misma planta se puso hermosa la dejé unos cuantos días para que se repusiera bien y miren es tan bueno el fertilizante que ya hasta tiene flor y empezó a florear la hermosa cuna de moisés así es que les recomiendo el fertilizante que utilice y pues hacemos el final del vídeo a veces no sabemos qué pasa con nuestras plantas porque yo a pesar de que hice la poda que les mostré seguían las plantas con hojas amarillas seguían secándose las plantas como quemándose porque todavía aquí tengo una que tiene una hojita como quemada no se lo explica uno entonces la última opción que hice después de los tratamientos que ustedes vieron y que hoy les voy a mostrar pues fue algunas cambiarles de sustrato o más bien de tierra entonces ya obtuve mejores resultados no les puedo enseñar todas las que tenía allá arriba porque tienen visitas y me dicen qué chula planta y todo y como yo la verdad me lleno de plantas siempre saco mis plantas a vender y por lo regular a veces no se vende ninguna termino regalándoselas a las personas que yo quiero miren cambié de tierra y vean el resultado de esta miren ya tiene aquí una flor y otra flor ya se puso bonita vean la maceta estas de a tiro las tuve que dejar pelonas y vean ya también ya lleva aquí sus flores y aquí lleva otra miren a ver si se alcanza a ver si y esta pues también aquí tiene ya su su flor también le tuve que cambiar de sustrato y por último esta me cayó de curiosidad porque la verdad la vi ya de a tiro acabada entonces este la dejé en un vaso con agua y vi que le empezaron a salir como florecitas y opté por ponerle en esta maceta después le voy a cambiar cambiar la tierra y voy a tratar de ponerle cuidado para ver si se recupera bueno ustedes vieron cómo estaban mis plantas cuando se las mostré hoy lo vamos a hacer les voy a enseñar cómo las levanto para que se vuelvan a poner bonitas y como repito las que se dieron o que se repusieron como esta pues ya la regalé entonces no se las puedo enseñar pero vamos con lo que utilizo para levantar mis plantas en esta planta utilicé un ácido acetil salicílico y suelto en agua en esta yo tomo café pero como yo lo tomo con azúcar perdón como yo lo tomo con azúcar a veces entonces aprovecho los residuos del café que toma mi hija para ponérselo a mis plantas y en esta en esta y en la que se murió utilicé este fertilizante orgánico que es melaza pero quiero que vean la puntita que utilicé nada más de fertilizante igual que lo vieron el primer día que levanté la planta aquí ya tenemos el ácido acetil salicílico y le vamos a poner a esta planta como no le voy a poner mucho voy a aprovechar para ponerle a esta a esta le vamos a poner café y el café que sobre se lo vamos a poner a las otras plantas que ven ustedes por acá atrás miren miren el fertilizante se lo vamos a poner ahí está y el que sobre se lo vamos a poner a esta y el que sobre se lo vamos a poner a esta en plantas no cultivo plantas más que para mí yo solamente les comento lo que yo uso lo que me funciona para que lo tomen en cuenta antes de despedirme de ustedes quiero pedirles un favorcísimo les pido por favor que me apoyen para que este canal siga subiendo les agradezco a todos los suscriptores que están conmigo porque ya pasamos de los 1500 pero resulta de que en las vistas se me hace que se han olvidado de picarle a la campanita porque en las vistas solamente salen como 30 vistas por ahí les pido que cuando se suscriban le piquen a la campanita para que les llegue la notificación de cuando subo un vídeo para que no se lo pierdan créanme que vienen muchas sorpresas muchos vídeos interesantes entonces a los que todavía no estén suscritos les pido que se suscriban que si les gustó el vídeo me regalen un me gusta y que me manden muchos comentarios además ya tengo tiktok ya he subido demasiados vídeos a tiktok espero me sigan y que dios los bendiga y recuerden que nunca es tarde para aprender crear y compartir y nos vemos en un próximo vídeo